¡Pero bueno, si no has hecho nada! ¡Es que... ¡Estoy embarazada! ¡No! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Animadops! Esta historia comienza como muchas otras, con Dasha en el sofá sin hacer nada. ¡Hoy creo que no voy a hacer nada! ¡Día de vacaciones, perronas! ¡Dasha, acuérdate de hacer los deberes del cole! ¡Sí papi! ¡Ahora los hago! ¡No quiero saber nada hoy! ¡Dasha, no te olvides de ordenar los juguetes del salón! ¡Sí papi! ¡Ahora los ordeno! ¡Qué pesadito es! ¡Bueno, ya sigo viendo la televisión! ¡Dasha, ves preparando el baño! ¡Que nada! ¡Vamos a la ducha! ¡Sí papi! ¡Ahora me preparo! ¡En serio! ¡No para de mandarme cosas! ¡Yo paso de hacer nada! ¡Venga, Dasha, me voy a perder a la ducha! ¡Bueno, si no has hecho nada! ¡Espero que tengas una buena excusa! ¡Esto... ¡Es que... ¡Estoy embarazada! ¡Oh my god! ¡No! ¡Si con una Dasha es difícil! ¡¿Cómo sería con más?! ¡Perdóname, Dasha! ¡No sabía que estabas emparejada! ¡¿Cómo puedo compensarte?! ¡No pasa nada! ¡A ver! ¿Podrías cepillarme un poquito? ¡Claro! ¡Ahora mismo! ¡Qué gustito da que te cepillen! ¡Esto es la gloria! ¡Ahora quiero que me lleves a mi casita de cartón! ¡Y ahora a la camarrosa! ¡Y ahora el sofá! ¡Y ahora a la camarrosa! ¡Y ahora el sofá! ¡Y ahora a la camarrosa! ¡Momento! ¡Eso es un calcetín! ¡Aquí está pasando algo raro! ¡Y esto! ¡Son más calcetines! ¿Te has engañado para liberarte de hacer tus tareas? ¡Era una broma, papi! ¡Qué divertido, ¿no? ¡Ven aquí, perrito mala! ¡Me lo has esperado! ¡Casa! ¡Era una broma, papi! ¡Suscríbete al canal!